Hola, yo soy Magali, ¿y tú quién eres? Magalita. Magalita, ella es Magalita y hoy las queríamos invitar a nuestra cocina a hacer unas galletitas de Navidad. ¿De qué son las galletitas? De Santa Claus. ¿De Santa Claus? ¿Son para Santa Claus? Ok. Bueno, hoy vamos a empezar con una receta, es súper sencilla y es perfecta para hacer con los niñitos porque no tiene muchos pasos, pero bueno, vamos a empezar y vamos bien. ¿Estás emocionada? Vamos a ir poniendo todos los ingredientes en este recipiente, en este bol. Empezamos con las... Bellotas. No son bellotas, son avellanas. Ponemos un par más, ¿verdad? Porque te las comiste todas antes de que empezáramos. Ponlas, pues. Muy bien, vamos a poner 10 dátiles. Ponlas. ¡10! Muy bien, este te lo puedes comer tú si quieres. ¿No? ¿No? Entonces aquí, que se la manda. Son solo 10 dátiles. Ok, siguiente paso, vamos a echar especies. Tenemos dos cucharaditas, mi vida, de canela. Ok, dos. Muy bien. Ahora vamos a echar dos cucharaditas de nuez moscada. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer cinco cucharadas de jengibre molido fresco, rallado. Cuatro, cinco. La receta originalmente yo la solía hacer con sirop de dátil, pero ahora recientemente me pasé para sirop de yacón, porque bueno, esa nutricionista maravillosa que tanto lo vemos por aquí, que es Beatriz Larrea, me dijo que el sirop de yacón tiene muchísimo menor índice glicémico. Y bueno, el hecho de que sea para niños no significa que podamos ir all out con el azúcar. Recuerden que el azúcar no tiene solo que ver con la gordura, sino que también tiene que ver mucho con la salud. Entonces es muy importante que los enseñemos desde chiquititos a tomar las mejores opciones de endulcorantes posibles. Vamos a hacer tres cucharadas de sirop de manzana, de yacón, y tres. Me encanta siempre ponerle un toquecito de sal a los postres que hago. Todo esto. Esta receta se puede hacer con harina de almendra también, pero en este caso yo voy a usar esta harina, que es harina de plátano verde. Es una opción muy novedosa en el mercado. Tiene muchísimas fibras, es muy buena para la salud intestinal. Si eres intolerante al gluten, esta es una opción perfecta. Por cierto, esta harina la vendemos en la marca, en Roots, la marca. Ok, mi vida, vamos a poner la harina aquí. Y la vas a echar tú. ¡Guau! Es muy gigante. No quiero mezclar. En realidad este paso es pura pinta. No lo puedes pasar directamente a la licuadora, pero bueno, ella se divierte full mezclando cositas. ¿Verdad, mi vida? Vamos a mostrárselo a la cámara. Listo para meter en el procesador. Voy a trabajar con la Thermomix, pero cualquier procesador que tengas en casa funciona. No importa, ahorita lo limpiamos. Mira, pollo. Huele rico. ¿Huélelo tú? ¿A qué huele? ¿Huele a Navidad? Sí. Huele a Navidad, ¿verdad? Huele como a arbolito de Navidad y a Santa Claus. Llegó la madrina Mish, que nos va a acompañar. ¡Hola! Sí, buenísimo, porque tenemos otras manos, porque ahorita viene la parte más divertida de todas, que es la de hacer las bolitas de la galleta. Se me olvidó decir algo muy importante al principio de la receta. Estas galletas son crudas. Uno para la nene, uno para la madrina Mish y uno para mami. Entonces vamos a hacer redondito. Hazlo así, pollito. Sí, circulito. ¿No sabes, Anderese? Haz lo que tú quieras. Haz la planita, pues. Haz la galleta plana. ¿Quién es este? De millada. De millada. De millada. Bueno, esto hay que hacer las... No hay que hacer bolitas, sino como trozos más grandes para que ella las corte. Y tenemos un muñequito de mazapán. ¿Viste? De jengibre. De jengibre. Una galleta de muñeco de jengibre. Pero no te la puedes comer todavía. Bueno, esta niña está acostumbrada de jengibre. Bueno, como podrán ver, en esta casa estamos acostumbrados al jengibre. Pero, si es verdad, que ahorita la probé. Y, como las medías un poco se desordenaron con Magalita, Pique. Ya me pica. Pique, viste. Nosotros le pusimos 5 cucharadas de jengibre. Entonces, si eres más sensible a ese picante de ese spice de jengibre, te recomiendo que les eches 3 o 4. Baby llora. Mientras ellas terminan de hacer sus galletitas, les voy a decir cómo hacer ese azúcar para que vaya encima. Un cuarto de taza de erititol o azúcar de coco. Una cucharadita de jengibre molido. Ahora, una cucharadita de canelita. Y media cucharadita de nuez moscada. Yo tengo una fascinación, creo que Mishka también, por estos colores. Sabes que es bueno para ti. La cúrcuma, el jengibre, la canela. Se ven como si fuese como un azúcar morena, como una especie de azúcar acanelizada con especies. Ahorita vamos a echar el toque final. Bueno, en realidad esto es mejor que lo hagamos con la mano. Con la mano, pioja. Y ahora van a la nevera. Me limpias un poquito el exceso de erititol. El frigorífico. Van al frigorífico. Y bueno, eso es todo por hoy. Como vieron, es una receta súper fácil. Agarras todos los ingredientes, las mezclas, procesador y luego la parte divertida, hacer las bolitas. Ojalá pudieran oler lo bien que huele. Lo bien que huele y lo a navidad que huele con la mezcla de jengibre, nuez moscada y canela. En otro momento les mostramos la otra versión que tenemos de horno. Y en Roots tenemos, como todos los años, no es esta misma receta, pero es una receta parecida. Que hace nuestra chef unas recetas también de jengibre que van a estar durante toda la navidad. ¡Feliz Navidad!